¡Hola, hola! ¿Cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos, sorteos en vivo lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Kino, número 2335. Correspondiente a este día, miércoles 2 de septiembre de 2020, en que vamos a saludar a nuestro notario, don Eduardo Contreras Lagos. ¿Cómo está? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo 2335. ¿Correcto? Muy bien, estamos listos para comenzar. Nos falta conocer el monto, está ahí en pantalla. Son 6.000 millones de pesos. Que le vaya muy bien, le deseamos mucha suerte. Don Eduardo, me invito a tomar ubicación. Son las 22 horas con 31 minutos. Y vamos a comenzar de inmediato con nuestra primera categoría. Se llama Kino, la primera categoría. Y trae esta noche de miércoles un monto de, atención, 280 millones de pesos. Le deseamos mucha, mucha suerte. Y arrancamos con la balota número 21. Número 12. Balota número 3. 11. Número 13. 17. Número 15. Balota número 4. 7. Número 9. Número 5. Número 5. 10. Estamos buscando la penúltima balota de esta primera categoría. Kino, número 1. Y atención que nos vamos a buscar ahora la cantidad de 280 millones de pesos con esta última balota. Atención, ya se viene. Ahí está, la última es la balota número 22. Y estamos listos, cómo no, es el momento del recuento. Vamos entonces a reiterar los números ganadores. 21, 12, 3, 11, 17, 15, 4, 7, 9, 5, 10, 24, 1 y número 22. Muy bien, ahí están los números ganadores de esta primera categoría de Kino. Y vamos a continuar porque se vienen más categorías. Claro, usted sabe que con Kino de Lotería siempre hay muchas más opciones. Por supuesto, por eso le recordamos jugar Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Rekino, Chanchito, Regalón, Combo, Marraqueta y el esperado Chao Jefe que es de por vida. Ahora avanzamos a nuestro Rekino. Así es, ponga mucha atención, escuche atentamente, el monto es de, atentos, atentas, 2.520 millones de pesos. Pueden ser suyos, imagínense. Comenzamos a las 22 horas con 34 minutos y arrancamos con la balota número 21. Número 24. Número 15. 17. 20. Número 16. 2. 3. 2. 3. 2. 2. 3. Número 13. 4. 4. 23. Balota número 3. Y nos vamos a buscar con esta última balota, la cantidad de 2.520 millones de pesos. La última es la balota número 19. Y estamos listos ya para comenzar entonces con el recuento. Ponga atención, números ganadores. 21, 24, 15, 17, 20, 16, 2, 25, 12, 14, 13, 23, 3 y número 19. Estamos listos para continuar y estamos listos también para saludar, claro, a nuestro regalón. Sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a toda la familia chilena. Ahora, atentos y mucha suerte entonces con sus 14 números y también con el monto, Sergio. Por cierto, vamos a comenzar a las 22 horas con 37 minutos. El monto se lo cuento de inmediato. Atención, el chanchito regalón trae esta noche la cantidad de 310 millones de pesos. Mucha suerte. Arrancamos con la balota número 7. 7, 14, 14, 14, 15, 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 15 21. Número 15. Balota número 3. 1. Número 20. Número 20. 16. 25. Número 24. 23. Atentas, atentos. Última balota de nuestro chanchito. Regalón. Ahí está la última, es la número 19. ¿Estamos listos? Perfecto. Vamos entonces con el recuento. Ponga atención. Reiteramos números ganadores. 7, 14, 13, 9, 21, 15, 3, 1, 20, 16, 25, 24, 23 y número 19. Y estamos listos para pasar a nuestra siguiente categoría y ponga mucha atención porque es un saludo muy especial para usted, futura mamita, para usted, futuro papá. Escuche bien. Claro, porque de seguro ese niño o niña que viene en camino va a llegar con la marraqueta bajo el brazo. De esta forma anunciamos nuestra siguiente categoría, Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, así como le fue bien a nuestro ganador del sorteo anterior que ganó justamente esta categoría del Combo Marraqueta. Felicidades, jugó por internet, felicidades al feliz ganador o feliz ganadora. Usted puede ser el próximo o la próxima. Mucha suerte. Comenzamos a la 22 con 41. Primera balota del Combo Marraqueta, número 15. Balota número 3. 4. 7. 7. Balota número 7. 7. 7. 7. 7. Número doce. Catorce. Número dos. Veintidós. Uno. Once. Veinticinco. Y nos vamos a buscar la última balota del combo Marraqueta. Suerte con esta última balota. Estamos buscando una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos por 10 años. ¿Cuál es la última? Número cinco. Cinco. Muy bien, estamos listos, perfecto. Tenemos ya los catorce números y es el momento de reiterarlos. Quince, tres, cuatro, diecisiete, diecinueve, siete, doce, catorce, dos, veintidós, uno, once, veinticinco y número cinco. Y estamos listos para continuar cuando son las veintidós con cuarenta y tres minutos. Le indicamos que es el momento justo para comenzar a hacer realidad el sueño de su vida. Así es, de seguro llegó el momento que todos los chilenos y chilenas estaban esperando el momento de decir chao jefe de por vida con un sueldo de 500 mil pesos todos los meses, toda su vida. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Arrancamos entonces con nuestra primera extracción que es oficial. Reiteramos, son las veintidós con cuarenta y cuatro y nos vamos de inmediato. Le decimos mucha suerte y comenzamos. Primera balota, número quince. Número uno. Balota número doce. Dieciséis. Número dos. Siete. Número tres. Veintiuno. Número veinte. Balota número seis. Número cuatro. Número cuatro. Veinticinco. Veinticinco. Diecinueve. Y atentas, atentos, última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está, la última es la balota número once. Estamos listos, Severín, para comenzar con el recuento. Ponga atención. Números ganadores. Quince, uno, doce, dieciséis, dos, siete, trece, veintiuno, veinte, seis, cuatro, veinticinco, diecinueve y número once. Sí. Vuelven las balotas a la tómbola porque, claro, se viene ya la segunda extracción que es promocional. Chao, jefe, de por vida por quinientos mil pesos, todo dos meses, toda su vida. Comenzamos a la veintidós, cuarenta y seis. Primera balota número dos. Veinticinco. Balota número quince. Uno. Número doce. Dieciséis. Veinticuatro. Número cuatro. Veinticinco. Veintiuno. Once. Número trece. Balota número seis. Veinticinco. Veintitrés. Y nos vamos a buscar la última balota. Segunda extracción. Chao, jefe, de por vida. La última es la balota número tres. Estamos listos. Como no, tenemos los catorce números. Los reiteramos. Como no, aquí están los números ganadores. Dos, veinticinco, quince, uno, doce, dieciséis, veinticuatro, cuatro, veintiuno, once, trece, seis, veintitrés y número tres. Bien, vamos a continuar. Son las veintidós con cuarenta y nueve minutos en noche de día miércoles. Es momento de comenzar, cierto, a soñar, porque no viajes. Imagínense, sueños hechos realidad, vida relajada. Por supuesto, ahora podemos vivir relajados y decir, chao, jefe, de por vida, con un sueldo de un millón de pesos. Todos los meses, toda su vida. También tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Vamos a comenzar con nuestra primera extracción, que es oficial, exactamente las veintidós con cuarenta y nueve. Activamos la tómbola y comenzamos. Ya tenemos la primera balota, número diez. Número veintidós. Once. Número siete. Balota número veinte. Dieciséis. Veinticuatro. Número dieciocho. Balota número veinte. Balota número veinte. Balota número veintiuno. Veintiuno. Uno. Uno. Número seis. Número seis. Número cinco, la penúltima. Última balota, atención, estamos en la primera extracción, chao, jefe, de por vida, por un millón de pesos. Todos los meses, toda la vida. La última es la balota número catorce. Y estamos listos para comenzar con el recuento. Ponga atención. Diez, veintidós, once, siete, veinte, dieciséis, veinticuatro, dieciocho, tres, veintiuno, uno, seis, cinco y número catorce. Muy bien, vamos ahora con nuestra segunda extracción, que es promocional, que comienza a las veintidós con cincuenta y dos minutos. Le deseamos mucha suerte. Y comenzamos. La primera balota ya la tenemos. Número tres. Dieciocho. Número cuatro. Veinte. Veintitrés. Número tres. Siete. Número veintiuno. Veinticinco. Número trece. Diecisiete. Veinticinco. Número diecinueve. Veinticuatro. Atentos, atentos. Última balota. La última es la balota número doce. Y estamos listos ya para comenzar con el recuento. Ponga atención. Los siguientes son los números ganadores. Tres. Tres. Dieciocho. Cuatro. Veinte. Veintitrés. Siete. Veintiuno. Veinticinco. Trece. Diecisiete. Veintidós. Diecinueve. Veinticuatro. Y número doce. Y bien, ya estamos llegando al final de nuestro sorteo de esta noche, estimadísima Evelyn Martínez. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro club quino. Junte puntos con su rut y gane siempre. Claro, le conviene ahí muchos sorteos que son adicionales y además sin costo para usted. ¿Qué le parece? Y cualquier información adicional no dude en ingresar a nuestro sitio www.loteria.cl. Muy bien, estamos ya finalizando nuestro sorteo número dos mil trescientos treinta y cinco de quino de lotería correspondiente este día miércoles dos de septiembre de dos mil veinte. Hoy nos acompañó nuestro notario don Eduardo Contreras Lagos. Son las veintidós con cincuenta y cinco y nos vamos. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Chao.